¡Alla! ¡Ana! ¡Ana! ¡Déjle ya! ¡Must! ¡Papá! ¡Hum! ¡Alla! ¡Espir! 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 ¡Esp ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hacía? ¿Bogó, bogó? ¿Qué es lo que hace? No hay algo. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace. ¡Chau! Ave, papá, estén stin. Estén stin. Ú,ары. ¿Hó gia? Girbé. ¿Vas? ¿Vas? Vápatá, giraja. ¡Gracias!